En la época prehispánica, la veneración a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, que es el inframundo en la mitología mexica. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El día de muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de los difuntos a su hogar, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración del día de muertos, la muerte es un símbolo de la vida, que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del día de muertos que los indígenas realizaban. Los antiguos mechicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano. La cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario de México. Esta celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre y cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, algún platillo que le gustaba a sus familiares en vida y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas prehispánicas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! La tradición también indica que, para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se debe esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. En la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mezquic, que significa Donde Hay Mezquite, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza La Alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. En Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración de Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se divide en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. Durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en su ciudad capital. Janitzio y Pátzcuaro en el estado de Michoacán, donde la creencia entre los purépechas es que las almas, al regresar, vuelan como mariposas sobre el lago de Pátzcuaro hasta llegar a la isla de Janitzio. Dicen que si uno abre su corazón, es posible verlas dibujadas en las ondas que forman el andar de las lanchas. Hacia la medianoche del 1 de noviembre, el panteón se llena de ofrendas florales, música y misterio. La isla impresiona a los visitantes, desde que desembarcan a la luz de los faroles que alumbran el muelle de San Pedrito. En Xochimilco, en la Ciudad de México, que además de ser famoso por sus canales prehispánicos y sus chinampas, lo es por ser un lugar en el que puedes observar y oler una variedad increíble de flores, característica que le dio su nombre. Xochimilco, en náhuatl, significa campo de flores. En esta temporada del año, se realizan recorridos en la noche a bordo de barcazas, conocidas como trajineras. Los habitantes del lugar montan en las calles ofrendas espectaculares, dedicadas a sus difuntos. Esto forma parte de la tradición del pueblo, así como degustar un rico café de olla, acompañado de un pan de muerto. En Guadalajara, Jalisco, los festejos también están presentes cada año. Los altares de muerto, los festivales, obras de teatro, recorridos por los panteones de Belén y Mezquitán, son solo algunas actividades que se realizan año con año en nuestra ciudad. Los panteones se visten de naranja, esperando la llegada de nuestros seres queridos desde el más allá. El Festival Calaverandia nos inunda con sus imágenes, luces y espectáculos, llevándonos a lugares inimaginables. Este 2020, quizás algunos de estos festejos se llevarán a cabo de una manera distinta, a causa de la pandemia, lo que abre una oportunidad para que en cada uno de nuestros hogares sean recordados nuestros familiares y amigos que han partido. Cabe mencionar que esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2008, por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Reúne a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos y familiares, déjame un comentario de lo que te ha parecido esta festividad o cómo es en tu lugar de origen. Si aún no lo has hecho, en este momento puedes suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!